Sí, allá es bastante duro entrenando, ahora dentro de dos meses los juegos los juegos panamericanos de Senar, bastante bueno. Está más bueno porque no te hace falta nada y podés entrenar tranquilo. ¿Ustedes paran dentro de lo que es el mismo complejo? O sea, duermen ahí, viven ahí permanentemente. Sí, ahí tenemos comedor, tenemos nuestro hotel, tenemos todo, entrenador y todo ahí. Bueno, contame un poquito, se vienen los panamericanos en el mes de octubre, ¿en qué disciplina vas a participar? Salto en largo y corrí a 80 metros. Yo participaba en salto en largo también y 150, creo, sí. ¿Estás entrenando duro? Sí, a full. ¿Vas a participar en los panamericanos? Sí, sí. ¿Al menos estás peleando por eso? Sí, por siempre. ¿Qué se viene de acá en adelante? Ahora dentro de dos meses se viene eso y bueno, entrenar nomás a full, solo entrenar. ¿Cuántos chicos están entrenando ahí a la par de ustedes? Se deben encontrar con un mundo, ¿no? Seguramente. Más o menos, somos 300 alumnos, más o menos. ¿300? Alrededor, más o menos, hay bastante. ¿Todos paran en el cenar? Sí, todos ahí, todos juntos. Bueno, es un buen momento para hacer amistades, ¿no? Para conocer gente de otros lados, de otros lugares, de otras provincias. Sí, conocer gente de todos lados, de toda Argentina, ahí de todos lados, del sur, bastante gente ahí. Bien, ¿has tenido oportunidad de ver a alguno de estos atletas que, digamos, participan a nivel nacional, representando al país? ¿Alguno de los que vos decís, uh, wow, este es fulano? Sí, hay jugadores de rally, está la lucha de Neymar, los jugadores de hockey, después hay un par de famosos, hay bastante, los murciélagos. ¿Los murciélagos son los no videntes? Sí, esos son, son bastante buenos, las leonas. A ver, a ver, ¿qué dice usted? A ver, que se mete para tratar de ir a hablar, ¿qué dice? ¿Cómo, cómo? Las leonas y todo, están ahí. ¿Por qué esa sonrisa a las leonas y todo? Sí, sí, compartimos el gimnasio todos juntos.